En la madrugada del miércoles se oyó una explosión en Beirut mientras el ejército israelí continuaba sus ataques contra el Líbano después de que Irán lanzara casi 200 misiles contra Israel. Previamente se había advertido a los residentes de algunas zonas de los suburbios del sur de la capital libanesa que evacuaran sus hogares. El portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, Daniel Agari, afirmó que la capacidad operativa de la fuerza aérea israelí no se había visto afectada por los ataques con misiles de Irán y que continuaría la ofensiva en Oriente Próximo durante la noche. Los partidarios del gobierno celebraron entera en el ataque de Irán contra Israel el martes por la noche. Ondeando banderas iraníes, libanesas y desbola y sosteniendo retratos del líder desbola asesinado, Hassan Nasrallah. También se vio gente celebrándolo en algunas zonas de Gaza y Cisjordania. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lacteos Lactolanda.